Me acabo de levantar, me acabo de levantar y mira, mira qué día hace, mira qué día hace, no se ve nada, no se ve nada. ¡Qué niebla, qué niebla! Fíjate, fíjate qué niebla, no se ve nada, no se ve nada. Bueno, la verdad es que me gusta, la verdad es que me gusta. Me gusta porque, no sé, no sé, es es un poco melancólico, ¿no? Claro, vosotros, vosotros diréis, bueno, a ti te gustan, te gustan los días de, te gustan los días de niebla porque no tienes que salir a la calle. Claro, como trabajo en casa, bueno, me puedo quedar aquí todo el día mirando la niebla por la por la ventana. No tengo que salir y me encanta, me encanta cuando hace mal tiempo fuera, cuando llueve, cuando, cuando hay una tormenta, cuando hace mucho viento. Me gusta, me gusta porque estoy, yo estoy en casa tan calentito, tan a gustito, ¿no? Y me gusta mirar por la ventana y ver y ver el mal tiempo que hace, el mal tiempo que hace fuera, ¿no? Dime. Sí, dime, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Ahora? ¿Esta mañana? Pero, ¿por qué? ¿Que ha pasado algo? ¿No? Ok, bueno, no, es que no, no, hoy no tenía, no tenía que salir, vamos, no, quería quedarme en casa. No, no pasa nada, no pasa nada, no es un problema, ¿no? No es un problema, ¿no? Podemos quedar. ¿Cuándo quedamos? ¿Ahora? ¿Sí? No sé, no tengo, no tengo reloj, pero serán, serán las siete y media o así, ¿no? Quedamos a las ocho. Sí, ¿dónde? ¿Dónde quedamos? Ahí, en la estación. Ah, vale, sí, en el café que hay delante de, delante de la estación. Sí, vale, hay un café. Sí, vale, vale, pues quedamos a las ocho, ocho y cuarto, más o menos, así, pues me tengo que, me tengo que duchar todavía. Vale, sí, venga, sí, venga, no pasa nada, venga, hasta ahora. Bueno, me acaba de llamar, me acaba de llamar, me acaba de llamar Carlos, mi amigo Carlos, y quiere quedar conmigo ahora. Le he dicho que es un poco pronto para quedar, pero bueno, parece que tiene, dice que tiene que decirme algo, algo importante. Esta mañana, ahora, esta mañana, que, no sé, yo no quería, yo no quería salir, no tenía pensado salir, quería quedarme aquí todo el día en casa con esta niebla, que niebla, no se ve nada. Oye, por un amigo, por un amigo, lo que sea, por un amigo, lo que sea, ¿no? Para eso están los amigos, ¿no? Venga, me voy a duchar. La verdad es que esta mañana no tenía, no tenía muchas ganas de salir, quería quedarme aquí en casa, pero bueno. Los amigos son los amigos. Espero que no sea nada grave. Me pongo las zapatillas y salgo corriendo, pero sin hacer ruido, sin hacer ruido, porque no quiero, no quiero, no quiero que se despierten los vecinos. Vamos, es un poco temprano y los vecinos, los vecinos duermen, duermen hasta tarde. Hay que bajar las escaleras en silencio, sin hacer ruido. A mí no me gusta, a mí no me gusta que me molesten, a mí no me gusta que me molesten y por lo tanto, yo no quiero molestar a nadie. La verdad es que no hace, no hace, no hace demasiado frío, la niebla ya se está, se está levantando. Todavía, todavía hay niebla, todavía hay niebla, pero, pero no, yo creo que, yo creo que va a ser, que va a ser un buen día, sí. A ver, estoy cruzando, a ver que no venga, que no venga ningún coche. Me gusta, me gusta esta hora de la mañana porque, no sé, me siento, me siento con energía, con ganas de, con ganas de hacer cosas. Me he quedado, he quedado por aquí cerca, en una, en una cafetería, he venido deprisa, he venido deprisa, pero creo que llego tarde, ¿eh? Bueno, es que me ha llamado ahora, me ha llamado hace, hace unos minutos, ¿no? Bueno, a ver, espero que no sea nada, nada grave, espero que no haya tenido un accidente o que, espero que no esté enfermo, yo qué sé, a ver. Ya estoy llegando, ya estoy llegando, es, es por aquí cerca, qué asco, qué asco, toda la basura, toda la, toda la basura aquí, fuera, en la calle, qué asco. Hemos quedado en una cafetería que hay por aquí cerca, vamos a ver, vamos a ver qué quiere, vamos a ver de qué quiere hablar conmigo. A ver, me parece que es aquí, sí, aquí, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues, todavía, todavía no ha llegado, no sé qué hora es, pero serán, serán las ocho y cuarto, más o menos. Un cappuccino. Por la mañana, si desayuno fuera, si desayuno en una cafetería, tomo normalmente cappuccino, porque es lo más parecido al café con leche. Lo que yo preferiría, lo que yo preferiría es el café, el café con leche español, que es el verdadero café. Pero bueno, además, es que ahora que no me escucha nadie, pero es que es muy caro, es muy caro. Tres libras. Tres libras. Cuesta todo un ojo de la cara. Ah, oye, espérate. Es que no me había dado cuenta, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta, pero Carlos está allí, Carlos está allí dentro. Es que me he sentado aquí en la parte de fuera de la cafetería y no lo había visto, pero sí, ahora me he dado cuenta que está allí. Vale, bueno, voy a dejar de grabar y voy a hablar con él, ¿vale? Ya he salido, ya he visto a Carlos. ¿Sabéis lo que quería? Quería que le dejara dinero para irse el fin de semana a Barcelona con una chica, con una chica que ha conocido. Dice que, dice que salió hace un par de noches y ligó con una chica y quiere, quiere irse con ella a Barcelona. Y como no tiene dinero, pues me, me ha pedido, me ha, me ha dicho que, que se lo preste yo. Quería, quería que yo le prestara, que yo le prestara dinero. Pero qué cara, qué cara más dura, qué cara más dura. Y claro, se lo he tenido que prestar, claro, porque como somos amigos, se lo he tenido que prestar. 500 euros y el café, el café también. Le he tenido, le he tenido que pagar yo el café porque decía que no tenía, que no tenía dinero. Que después de navidad se ha quedado sin dinero. Qué, qué cara, qué cara que tiene. Yo estaba pensando, oye, habrá tenido un accidente, estaba preocupado, ¿no? Habrá tenido un accidente, en fin. Total, bueno, yo me vuelvo a mi casa, me vuelvo a mi casa. Esto, esto me pasa, esto me pasa por, por ser bueno. Esto me pasa por ser bueno. Yo, la gente, la gente me toma el pelo, la gente me toma el pelo. Se aprovechan de mí, soy demasiado bueno, soy demasiado buena. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Mañana, por cierto, es el último día, ¿eh? Es el último día de desayunos con Juan, así que no faltéis. Os espero, ¿vale? Hasta mañana, hasta luego. El café, el café más caro del mundo. ¿Cómo echo de menos del café con leche español? El café con leche español es lo mejor, es lo mejor que hay, mucho mejor que la paella, mucho mejor que la tortilla, en fin. Hasta mañana. Hasta mañana.